Me dijeron que va a haber una sorpresa, así que si me voy, no es porque me quiera ir, es porque me llevan. Muy bien, muy bien. Estás loca allá de estar en los escenarios, hacer música, estar con la gente. Ya tengo la música nueva, ya viene el nuevo material musical de la Trevi y les voy a dar una sorpresa súper, súper, súper grande cuando lancemos el primer sencillo y te va a encantar, te va a encantar, le va a encantar a toda la gente de las islas del mundo. Bándale un saludo a todos tus fanáticos que están viendo acá en la sexta edición de los Premios Giles de Capcana. Bueno, pues para toda mi raza de Punta Cana, de Punta Cana, de, bueno, de toda República Dominicana y de muchos lugares también de Centro y de Sudamérica que están viendo este programa. Y ya con el Internet del mundo, todo mi corazón, les mando muchísimos besos, los quiero muchísimo y no me quiero ir, pero me llevan. Un beso, mi amor. Siempre seguimos acá en la sexta edición de los Premios Giles, acá desde Capcana, Capcana, República Dominicana, yo soy el boluco de Puerto Rico, seguimos, Premios Giles. Gracias. Gracias. Gracias.